¡Hola, familia! Esta mañana tenemos el enorme placer de contar con un mago, ilusionista, un ser humano de primera que fusiona la realidad de la magia con el misterio de la vida. Y además nos conocemos de muchos años, mi Pau Armando T. Bienvenido, Armando. ¿Cómo estás? No, muy bueno, estamos emocionados. ¡Qué padre! Porque tú empezaste realmente en un programa donde estaba yo, aplauso para Armando. Era un chamaco y te sigues viendo como chamaco. Fue este maestra. Y aparte, muy importante, desde los seis años demostraste que la verdadera magia está justamente en las palabras. ¿Cómo es eso? Bueno, mi primer encuentro con la magia, poca gente lo sabe, sucedió en el aeropuerto de la ciudad cuando yo tenía seis años. Yo no digo que encontré la magia, yo siempre digo que la magia me encontró a mí. ¡Qué bonito! Imagínate, la primera vez que te ibas a subir a un avión, estaba yo emocionadísimo, mis papás estaban documentando, pero algo llamó mi atención, que recuerdo perfecto que dejé lo que estaba yo haciendo y como se concentra un niño de seis años, con esa capacidad de que un niño se concentra de seis años, recuerdo que me le quedé viendo fijamente a las puertas del aeropuerto. Y muy despacio fui caminando hacia aquellas puertas y cada vez que me acercaba, fui levantando la mano y ya que estaba muy cerquita, al hacer este gesto, las puertas mágicamente se abrieron. Ya después me alejaba y las puertas se volvían a cerrar. Y ya estaba yo abriendo las puertas con mis poderes hasta que se acercó un policía y me dijo, niño, quítate, las puertas son automáticas. Pero esa sensación, esa sensación de creer que yo era el que abría las puertas. Ese poder, ¿no? Fue una sensación que no quise olvidar jamás. Y en la vida es lo que nos va pasando. Vamos olvidando, dicen que vamos creciendo, pero decreciendo también. Esa capacidad de asombro va disminuyendo. Vamos, nos empezamos a acostumbrar a las cosas, dejamos de sorprendernos, dejamos de maravillarnos, dejamos de ver todo como si fuera real. Dicen que la magia, así como los cuentos, son para despertar a los, son para despertar ese asombro en los niños. Los cuentos son para dormir a los niños, pero los cuentos también son para despertar a los adultos. ¡Ay, qué bonito! Sí, 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 por supuesto que sí. Y la magia, la magia le muestra a los niños que es real. Y la magia le muestra a los adultos que la realidad es mágica también. Y el tema que les quería platicar el día de hoy es, ¿qué nos define? ¿Nos definen nuestros pensamientos o nuestros sentimientos? ¿Qué somos? ¿Lo que pensamos o somos lo que sentimos? Las dos, ¿no? Las dos están... Tiene que ser una combinación de las dos. Es un círculo, estamos como atados, pero a veces lo que interpretamos mal, interpretamos. Dice Schopenhauer que la suerte, el azar, es una baraja que nos reparte las cartas y nosotros decidimos cómo jugar con lo que nos tocó. Es cierto. Y a veces nos quejamos con lo que nos tocó, pero olvidamos, olvidamos realmente, empezamos a ignorar. Hay gente que es experta en encontrar ruido hasta en la música. Así es. Entonces, ¿cuántos de nosotros o no tenemos ese tío o esa tía que está amargada y que dice... Que todo es feo, todo es feo, todo es feo. Todo está mal. Tiene el mejor día del... Y dice, es que... Le encuentra y dice, es que sí es el mejor día de mi vida, pero se va a acabar. O sabes que de repente tienes algo bonito y dices, esto bonito es porque algo malo va a venir. Claro. Y lo atraes. Exactamente, nos boicoteamos. Y a veces, efectivamente, hay dos fuerzas que todo el día, todos los días, nos están jalando y esas fuerzas son el amor y el miedo. Ok. Y nosotros decidimos a qué nos vamos a someter, al miedo o al amor. Ambas son fuertes. Y quiero hacer un experimento. Eres mago psicólogo, porque me encanta todo lo que me dices. Bueno, abracadabra es una de mis palabras favoritas. Y no viene de J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter, que la utiliza para matar magos. Abracadabra viene del arameo. El arameo es el lenguaje que hablaba Jesucristo. Así es. Abracadabra significa transformar con la palabra. Ay, qué bonito. Y antiguamente los magos, y por eso me encanta la magia, porque obviamente cuando algo te apasiona, no es que la gente me dice, bueno, ¿cómo empezaste en la magia? Cuando ese momento, ese encuentro que tuve con la magia, es como cuando buscas el coche, tienes un coche de cierto color, o estás embarazada, empiezas a ver muchas mujeres embarazadas. Cuando algo está dentro de ti, se te empieza a presentar. Así es. Cuando nos esforzamos y practicamos encontrar algo malo, créeme que te van a pasar cosas malas. Dicen que la suerte, cuando tú dices, yo soy una persona que tiene mala suerte, créeme que la mala suerte te va a buscar porque la estás llamando. Por supuesto. Y habrá cadáveres transformar con la palabra. Y voy a hacer un experimento con ustedes. Por favor. Con unas cartas, con unas cartas, con unas cartas que están nuevecitas, nuevecitas, vamos a encontrar una carta o a lo mejor esa carta nos va a encontrar a nosotros. Así que vamos a hacer esto. Yo voy a pasar las cartas y tú me vas a decir alto donde tú sientas que me tienes que decir alto. Alto. Ahí. Ahí. Ahí me quieres decir. Ahí. Decidimos sentir. Empezar a abrir los ojos. Yo marqué una carta con una palabra muy interesante. Se me ocurrió ahorita antes de salir. Y la carta que yo marqué, porque ninguna carta más está marcada, es el tres de corazones. ¿Cómo sabía que era el tres de corazones? Porque le puse amor. ¡Ay, no! ¡Puede ser! ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro! Nos recuerda, en efecto, que hay que practicar el amor. Hay que practicarlo. El amor se practica. Eso es lo más importante. Lo importante, lo más importante se practica y lo menos importante se aprende. Así es. ¡Qué bonito, qué bonito! Aparte, qué bonita manera de... Mañana es Navidad. Mañana es Navidad. Es momento de estar juntos. Es momento de tener generosidad, amor y de recordar todas las bendiciones que tenemos. Así es. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le darías de mensaje a todas las personas que nos están viendo que mañana van a festejar en casa con muchísimos cuidados? Así es. El asombro, el asombro, como decía Proust, el asombro no está en buscar cosas nuevas. El asombro es tener una mirada nueva, siempre con las mismas cosas, con su misma familia. Verla siempre con esa novedad y con esa alegría como si fuera la primera vez. Gracias. ¡Qué bonito! Gracias y feliz Navidad. Igualmente feliz Navidad.